Espacio narrativo octavo año básico El espacio dentro de la narración El espacio narrativo se denomina al lugar donde los personajes o seres de la obra toman el lugar de sus acciones, o sea, es todo lo que rodea a los personajes. ¿Qué es el espacio narrativo? El espacio narrativo se denomina como el lugar donde los personajes o seres de la obra toman el lugar de sus acciones, ya sea en la ciudad, en el campo, en una pradera, en un monte, en un cuarto, todo eso es lo que rodea es el espacio narrativo. También se divide en tres partes, espacio físico, también se le conoce como escenario y responde al lugar o lugares donde suceden los actos, se dividen en escenarios abiertos o cerrados. Por ejemplo, un escenario cerrado es un cuarto, por ejemplo, un dormitorio, un libro, un espacio abierto es la casa completa. También tenemos el espacio psicológico, el manejo de la iluminación es un recurso importante a la hora de controlar este aspecto. El espacio psicológico son las sensaciones que a ti te entrega la obra, como así, por ejemplo, miedo, tranquilidad, amor, amistad, ya, eso es el espacio psicológico. También existe un espacio social, entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social en el que se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, en este espacio puede ser una iglesia, un mercader, un policía, un ladrón, ya, como estamos viendo los cuentos narrativos de tipo policial o de testidesco, acá podemos encontrar una casa donde se comete un crimen, puede ser la pieza, una casa acomodada o una casa, un sitio abandonado, sea el espacio social. Bueno, acá te vamos a mostrar un mapa conceptual, ya, del espacio o ambiente, según su posible existencia y actividad de los personajes. Espacio acontecer, acá se divide en dos partes, tenemos el marco, ubicación temporal y espacial, el escenario, lugar efectivo, donde ocurre lo hecho. También podemos encontrar, según el avance en la narrativa, espacio de la acción, entorno cultural, acá podemos ver el religioso, el moral y el social, religioso, dependiendo, dependiendo de las creencias que tengan los personajes, moral, dependiendo de lo que se entregue el personaje dentro de ese espacio. Si es bueno, es malo, ya, y el social representa la actividad cultural que ejerce ese personaje en ese espacio. Gracias. 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 Gracias.